El Arraira sabía que Firth era su amigo y cada noche cuando Firth había terminado su jornada y se recostaba a descansar en el cielo enrojecido el Arraira y sus hijos salían de sus madrigueras para alimentarse y jugar ante su vista pues él es su amigo y él les había prometido que serían destruidos ¿Me conoces? ¿No es verdad? No, digo, sí mi señor, te conozco Ven a preguntarte si quieres ser parte de mi guardia Estaremos felices de tenerte y sé que te gustará ¿Te has sentido algo cansado? Si estás listo podemos marcharnos ahora No tienes que preocuparte por ellos Estarán bien Al igual que miles de ellos Si vienes conmigo te mostraré lo que te digo Ven, ven ahora Todo el mundo será tu enemigo Príncipe de los mil enemigos Y cuando te atrapen Te matarán Pero antes tienen que atraparte Cabador Escucha Corre Príncipe de la conejara escondida Sea astuto Y ten muchos truques Y tu pueblo jamás vencerá Bien Corre Y también Muchas gracias Gr pingen Subtítulos Subtítulos Gracias por ver el video.